Bueno, muy bien. El doctor San Román me alcanzó una publicación que había aparecido en el Lancet sobre el programa de vacunación en la Argentina. El doctor San Román me había alcanzado un estudio sobre el programa de vacunación en la Argentina, que había aparecido en la revista Lancet. Bueno, me pareció, desde distintas perspectivas, interesante poder discutirlo. Bueno, previamente me gustaría decir que, bueno, hay estudios randomizados. Cuando se largan las vacunas, se hace un estudio clínico controlado al mejor estilo de todos los que conocemos en cardiología. Este es el estudio del Sputnik V que apareció en el Lancet, que básicamente muestra los resultados con la primera dosis y que básicamente es un estudio de dos por dos. Es decir, los vacunados y los placebos, ¿cuál fue la tasa? Con COVID y sin COVID. Fíjense, hubo 16 con COVID vacunados, hubo 62 con placebo con COVID y sin COVID hubo, en una relación 3 a 1, esta cantidad de pacientes, ¿verdad? Y sobre esta tabla, que es una tabla de dos por dos, básicamente se sostiene el estudio, este estudio controlado. ¿Cómo se presentó en los resultados? Breveamente para recordar, se presentó como una relación de riesgo, odds ratio, no como riesgo relativo. Es decir, la proporción entre este y este, con respecto a la proporción y este, 16 sobre 14.964 casos, 16 sobre 14.964, sobre 62 sobre 4.900. Es decir, los casos sobre los no casos, odds ratio. La relación fue 8.4 y la disminución del odds ratio es 91.6. Esa es la eficacia de las vacunas. Habíamos dicho en una época que si nosotros decimos que la eficacia del 90% no significa que de cada 100 vacunados vamos a tener 90 que no van a tener COVID y 10 que van a tener COVID. Eso es mentira, a pesar de todos los grandes expertos que aparecen en la televisión hablando de eso. Yo al único tipo que escuché que hablaba bien de esto es, ¿cómo se llama este tipo? El hijo del, que era un famoso fisiólogo que está en el John Hopkins, Nisingo Lani. Bueno, ese tipo, sí, dijo, no, ojo, no, esto es así. Bueno, este gráfico que está acá a la derecha, lo que está demostrando, perdón, lo que está demostrando acá es simplemente es decorativo, porque el estudio no se hizo a tiempo al evento. El estudio se sostuvo en esto, con esta poca cantidad de casos y una primera dosis. Esto produjo mucho impacto a nivel nacional por todo lo que nosotros conocemos y no es la pena recordar. El segundo estudio es sobre la vacuna Oxford-AstraZeneca, primera y segunda dosis. Otra vez un diseño similar, vacuna y placebo, con COVID y sin COVID, está la cantidad. Fíjense que aparece una coma acá, porque no está dada sobre la cantidad total de casos, sino que está presentado sobre la incidencia por cada mil años persona. Lo que comentábamos el otro día. Es decir, lo que se analiza es, sin COVID, cada paciente aporta el tiempo de seguimiento y la sumatoria de los tiempos de seguimiento de cada paciente es esta historia de la exposición por años persona. Es decir, que a diferencia del otro estudio, incorporan el factor tiempo para ajustarlo un poquito más. La incidencia por cada mil años persona fue de 0,6 acá y 1,6 acá. Luego, otra vez, pero acá no es el off ratio, sino que lo que se analiza es esto sobre el total y eso nos da, tanto en el placebo como en la vacuna, y se analiza en términos de riesgo relativo. ¿Por qué? Porque el factor tiempo ya fue incorporado. ¿De acuerdo? Porque se analiza en términos de exposición expresada por años personas en la población. La disminución del riesgo fue 62% y la eficacia aproximada, porque el análisis está ajustado, a diferencia de la Sputnik, fue 62.1. Es decir, que si nosotros decimos cuál es la eficacia de esta vacuna, bueno, tiene una disminución del riesgo del 62%. Esa fue la AstraZeneca. Nuevamente, muestran este estudio acá, que es decorativo, porque el estudio no está hecho sobre la diferencia en esta tabla de Kaplan-Meier. ¿Ok? Bien. Este es el estudio que vamos brevemente a comentar, muy rápido. Efectividad de tres vacunas, la Sputnik, la Oxford-AstraZeneca y la Sinopharm, en un trabajo que fue hecho por la gente del CONICET y la gente del Ministerio de Salud Pública. De hecho, la doctora, la ministra de Salud Pública, Bisotti, aparece como última autora en este trabajo. Fueron 1.200.000 pacientes, más o menos 1.300.000 enfermos, en el periodo que va del 31 de julio al 14 de septiembre, esta es la fecha de mi cumpleaños, por las dudas les digo, del 2021. Y esta es la proporción de vacunas, 53% de Sputnik, en este periodo, no en el total, en este periodo, 27% de Oxford-AstraZeneca y 18% de Sinopharm. Como digo, apareció publicado en marzo 15 del 2022. Me parece interesante porque es un estudio que aparece en el Lancet, que merita considerarse. Estos tres gráficos que están acá, que los muestran ellos, son cómo fue la tasa de eventos de casos a lo largo del periodo de estudios, es decir, los pacientes que tenían COVID, y lo que está acá abajo es cuáles fueron los pacientes fallecidos. Y la proporción entre uno y otro indica, en teoría, la mortalidad de estos casos. Es decir, para cada periodo, cuántos casos había y cómo fue evolucionando esa tasa de casos a lo largo del año, a lo largo de este periodo de observación, y la tasa de muerte. La que está abajo es la tasa acumulativa según la variante del virus. Está dominada básicamente por la variante delta, que es esta que está aquí, ¿verdad? Que domina el tipo de virus que predominó durante el periodo de observación. Lo que está abajo es cómo se hizo la tasa de vacunación, tasa acumulativa de vacunación. Esto corresponde a más de 70. Esto corresponde entre 60 y 70. Y lo que está después en estos dos gráficos corresponde a las poblaciones menores, lo cual concuerda con la estrategia. Primero vacunamos a los más viejitos, después vacunamos a los menos viejitos, y recién después comenzamos a vacunar a los otros pacientes. Lo que está en línea de puntos representa la segunda dosis, la cual, esta segunda dosis, fue coincidente, lo cual, la segunda dosis fue coincidente con la vacunación en primera dosis de los tipos jóvenes. Muy bien. Dos palabras con respecto al diseño del estudio, que me parece interesante charlarlo. Un estudio de corte es un estudio en el cual se va de la causa a la consecuencia. Es decir, expuesto a una causa determinada, cuál es el efecto de esa exposición. Vamos, del presente, no en la fecha calendario, sino en el momento en el cual yo inicio la observación, hacia el futuro. Primero, en un caso control, se va por, a diferencia de lo anterior, de la consecuencia a la causa. Es decir, del resultado, en términos de efecto, que resulta una determinada exposición a una determinada circunstancia. ¿Ok? Muy bien. Cuando se hicieron los primeros estudios, un estudio controlado, vamos, de la causa o exposición a la consecuencia-efecto, que fueron los dos estudios que mostré yo antes. Estudios controlados, cuando no se sabía qué pasaba con la vacuna. Pero una vez que comenzamos a saber que tiene un cierto efecto, no podemos ir en esta situación, sino que tenemos en el sentido inverso. Tenemos que saber ir de la consecuencia a la causa, porque no podemos randomizar pacientes a vacunas y vacunas. Bueno, ya sabemos que sirven. Es como randomizar efectos, pacientes. Tabaquismo sí, tabaquismo no. Entonces, no podemos hacer eso. Un estudio de tabaquismo, para saber qué efecto tiene, se va de la consecuencia, infarto o no infarto, a si estaba expuesto al tabaquista o no tabaquista. Es decir, vamos del presente al pasado. Siempre el presente es el momento en el cual iniciamos la observación. ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, lo llaman así, Test Negative Case Control, que significaría lo siguiente. Todos los pacientes que concurrieron a una evaluación y al rato fue reportado a la salud pública, si tuvieron PCR negativa, fueron controles. Y si tuvieron PCR positiva, fueron casos. Esto es una estrategia que se sigue cuando se analizan planes de vacunación. ¿Se entiende? El tipo venía, ¿qué es lo que pasa? Ahí me duele el olfato, lo que ustedes quieran. PCR. ¿Cómo resultó la PCR? Positiva. Usted es un caso. ¿Cómo resultó la PCR? Negativa. Usted es un control. Como ustedes se darán cuenta, se trata de controles muy particulares, porque no son como en cualquier caso de control, donde yo voy a buscarlo, en cualquier lado. Tienen una ventaja, y es que están bastante apareados, porque son los pacientes que están concurriendo a un centro que tienen síntomas parecidos, que ocurren una determinada semana de exposición, es decir, una serie de casos que los hace parecidos, de perdón, de situaciones que lo hacen parecido. Pero esto es una definición y está rotulado como tal, y si ustedes lo buscan en qué significa esto, es esto. Cuando la población control es la que tiene un test negativo. Muy bien. Cuando se analizan los resultados, acá es muy simple. A ver, qué proporción de los positivos tenían vacuna y qué proporción no tenían vacuna, y lo mismo, qué pasa con lo negativo. Y se compara una cosa con otra a través de una regresión logística que está multivariada y el resultado se expresa otra vez como traitio. ¿Por qué se hizo esto? Porque se consideraron algunas variables, co-variables que ahora las vamos a ver. En cambio, en esto, en esta situación, yo tengo vacunados versus no vacunados en cuanto a la tasa de muertos. Y esto compete exclusivamente a los pacientes que eran PCR positivo. ¿Se entendió? Entonces, acá, casos PCR positivo, controles PCR negativo de la PCR a ver si estaban vacunados o no. Acá, todos PCR positivos, todos casos, vacunas y vacunas no en este modelo para ver quién se moría más. Es decir, que los tipos combinaron un estudio de caso control para analizar la exposición a la vacuna en cuanto a prevención de la infección y un estudio de corte en cuanto a la prevención de muerte en los que habían estados todos vacunados. ¿Sí? Muy bien. Esto se analizó con regresión logística ya que es una proporción directamente y se llama así porque fue multivariado y esto se realizó también en un multivariado que en una tabla de estas características donde entra el tiempo se llama modelo de Cox. Muy bien. ¿Qué variables metieron acá? Acá hay un problema. Metieron solo la edad, el sexo, el distrito de residencia, la semana epidemiológica, el antecedente de a ver si estaba infectado o no y no consideraron ni las comorbilidades ni las hospitalizaciones previas porque el Salud Pública no tenía ese dato y no lo pudieron meter. Esto puede afectar un pequeño, en una pequeña proporción el resultado de ese estudio. Este es el resultado del estudio. Vacunas Sputnik, primera dosis, segunda dosis, vacunas traseras, AstraZeneca, primera y segunda, Sinopharm, primera y segunda. Estos son los odd ratios. Ustedes saben que la disminución del odd ratio es la eficacia. ¿Ok? Así que 0,36 es el odd ratio de la segunda dosis y la eficacia es 64%. Muy bien. Fíjense que la primera dosis es bastante coincidente entre Sputnik y AstraZeneca pero no con Sinopharm que es menos efectiva. Segundo tema, esto se aplica tanto a la primera como a la segunda dosis. Sinopharm es menos efectiva tanto en primera como en segunda dosis en comparación con Sputnik y AstraZeneca. Yo hablando de esto adelante de la gente de infectología pero eso tiene un color estadístico, doctora. Muy bien. Fíjense lo siguiente, que los enfermos de 80 años o más tienen menos efectividad que los otros grupos etarios tanto en Sputnik como en AstraZeneca como en la primera y segunda dosis como en AstraZeneca primera y segunda dosis y también en Sinopharm. Es decir, los demás de 80 años tienen menos efectividad de la vacuna a contagiarse la enfermedad. Vaya a saber por qué. Esto es para preguntarle a infectología. Este es el horreitio y el riesgo de muerte entre los que estaban enfermos es esto que está acá. Rigo de muerte. Por supuesto, aumenta en relación a la edad claramente. El infectado que tiene más años se muere más como ven esta curva y esta curva tanto en primera como en segunda dosis. La reducción de muerte fue el horreitio fue del 0.19 y 0.20 es decir, que tenían casi un 80% de capacidad de la disminución del riesgo de la tribu de muerte. Salvo la Sinopharm que era un poco menos efectiva. Por lo tanto, estos que están acá son el efecto de la primera dosis como decía 64% de efectividad 68% para la Oxford AstraZeneca segunda dosis y solo 56% para la Sinopharm segunda dosis. Y los riesgos de disminución de muerte fueron significativamente menor, pero menos siempre en esta historia. Y por último, hacen un segundo análisis ello, que es cuál es la efectividad global para disminuir la mortalidad. Entonces, multiplican el lost rate, es decir, el efecto en no infectarse con respecto a la disminución de muerte si están infectados. Multiplican estos dos valores, lo llaman efectividad total en cuanto a la reducción de muerte y es uno menos dos ratio es lo que le da la efectividad total. Es decir, el producto de la disminución del riesgo de infectarse versus la disminución del riesgo de morir si están infectados. ¿Cuánto les dio? 93% con la AstraZeneca, 93% con esta, esta, ¿cómo se llama? Perdón, con Sputnik, con AstraZeneca y bastante menos con esto en un estudio de efecto combinado. Y este es el último diapositivo. Las consideraciones. En el trabajo se hace mucha, diría yo, presentación de la campaña, del sistema, de qué tan efectivo ha sido salud pública en manejar esta situación. Bueno, una cosa es el diseño estadística y otra la tremenda certificación de datos, qué tan firmes son los datos. El diseño y la estadística es impecable porque nadie va a diseñar y publicar un dato que no tenga la aprobación de todo el mundo, ¿verdad? Menos en el Lancet. Con respecto a la veracidad de la información, es un tema que quedará para ser considerado a la luz de las cosas que hemos visto nosotros a lo largo de todos estos dos años. ¿Qué tan seguros son los datos? Segundo lugar, una cosa es efectividad de vacunas y otra cosa es el programa de vacunación. Ellos presentan esta efectividad de las vacunas y dicen se acuerda con los niveles internacionales. Por lo tanto, nuestro programa de vacunación fue muy bueno. Y el tercer tema es que las efectividades Sputnik V, que en el periodo observado casi fue la mitad de los casos, la primera dosis comunicó el ensayo 91.6 y sin embargo, en este programa fue mucho menos. Yo la verdad que no creo el resultado de este estudio publicado en el Lancet a propósito de la vacuna Sputnik. Bueno, fue cortito. Muchas gracias. Gracias.